Don Lorenzo era un líder innato, era impresionante platicar con él. Es por supuesto un ejemplo, un mentor. Don Lorenzo era un hombre sencillo, recto, humilde, íntegro. Era un hombre generoso y era también un hombre de profundas convicciones. Creo que esa sensibilidad genuina hacia lo que le ocurre al otro, hacia lo que el otro está viviendo, sus intereses, lo que quiere, era lo que le da sentido a ese interés por la persona. Es una persona que se vive por los demás. Ayudó mucho a la gente. Dice, sé que estás enfermo. Y le dije, sí señor, mire, si me tapó un ojo no lo veo. Y dice, en la primera oportunidad quiero que me vayas a ver. Y sí, tiempo después fui a verlo. Y me dio una tarjeta y todo el protocolo me operaron. Y yo veo por él. No puedes entender a Lorenzo Servizque si no entiendes el tema de responsabilidad que tenía, que el empresario tenga una responsabilidad con la sociedad. Don Lorenzo yo creo que es la máxima representación que tenemos de cómo es que un empresario no está aquí para multiplicar valor únicamente para fines individuales. Para mí, la sencillez. Cómo tratar a la persona. Una persona que marca, yo creo, a todos los que trabajamos aquí, ¿no? Y le agradezco enormemente el cariño y el tiempo que me dio. Me gusta mucho citarlo. Me gusta mucho recordar muchas de las enseñanzas que él tenía y aplicarlas en mi día a día. Y creo que eso hace que él siga vivo, que siga hoy en día trascendiendo. Todos los días lo extraño y pienso siempre en él, pero agradezco, agradezco profundamente su vida.